AFMedios presenta el videopodcast. La Organización Mundial de la Salud ha elaborado un nuevo modelo de calidad del aire que confirma que el 92% de la población mundial vive en lugares donde los niveles exceden los límites fijados por esta organización. Unos 3 millones de muertes al año están relacionadas con la exposición a la contaminación de aires exteriores, aunque la de interiores también puede ser igualmente letal. En 2012, según las estimaciones, 6.5 millones de muertes, 11.6% de todas las muertes mundiales, estuvieron relacionadas con la contaminación del aire tanto de interiores como de exteriores. En las fiestas de Cuauhtémoc, que se llevarán a cabo del 14 al 24 de octubre, habrá cero tolerancia para las riñas, por lo que si llegan a detectarse, se detendrán a los responsables y se suspenderá el evento en el que se registren estas anomalías. Así lo anunciaron Rafael Mendoza Godínez, alcalde de Cuauhtémoc, y Raúl Salazar Orozco, director de Seguridad Pública, al adelantar que las fiestas volverán a realizarse en el jardín principal de la cabecera municipal. El acelerador lineal será puesto en funcionamiento a partir de este próximo viernes 30 de septiembre, aseguró el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, quien consideró que con ello se mejorarán sensiblemente los servicios de salud en el Estado y en la región. La infraestructura será inaugurada en el marco de la visita que ese día efectúe por la entidad el secretario de Salud, José Narro Robles. La delegación de Colima de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados anunció el Festival Internacional del Pez Vela a desarrollarse del 8 al 10 de diciembre, en el que se estará llevando a cabo el tradicional torneo de pesca que tiene 63 años de organizarse. Asimismo, se realizará el ceviche más grande de México, estilo Colima, el cual tendría un peso de alrededor de media tonelada y se buscará crear la michelada más grande de México. En pocos meses, el municipio de Cuauhtémoc contará con dos maquiladoras con las que se prevé dar empleo hasta 1.200 personas. El anuncio fue dado a conocer por Carlos Barbastán Martínez, ex candidato a gobernador y empresario, y por el alcalde Rafael Mendoza Godínez. En agosto iniciará la construcción y en febrero de 2017 comenzarán a operar. Los trabajadores recibirán una paga de 250 pesos diarios por 8 horas de trabajo y tendrán las prestaciones de ley, así como comedor industrial, servicio de guardería las 24 horas y médico cada 8 horas. Habrá hasta tres turnos diarios. Las delegaciones de Colima, Tecomán y Manzanillo, de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, en coordinación con la Secretaría de Turismo de Colima, anunciaron la campaña Sin Popote. El objetivo es no generar esta basura extra, dio a conocer César Castañeda Vázquez, secretario de Turismo, quien también señaló que en los restaurantes se hará saber a los clientes que solo se entregarán popotes en los casos que sea necesario. Miguel Ángel Félix Gallardo ganó un amparo mediante el cual se le permite salir del Penal Federal de Máxima Seguridad de Puente Grande, Jalisco, para realizarse un examen médico. Sin embargo, la PGR apeló el fallo, por lo que el proceso será remitido a un tribunal colegiado en materia penal para que resuelva si confirma, modifica o se revoca el amparo. Dale me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal.